De lo Nuestro, proyecto del Ministerio de Turismo para visibilizar los encantos de nuestro país, llevará a los distintos clubes recreacionales representaciones de las distintas regiones de República Dominicana, acercando la esencia a todos, y así, teniéndolas a esta corta distancia, no se tendrá excusas para no querer conocerlas. Lo Nuestro va dirigido básicamente a todo el dominicano. Últimamente se han ido perdiendo los valores y todo lo que es sentido cultural del país. Y a través de estas actividades estamos tratando de recobrar las mismas, de manera que podamos solidarizar el país como un destino turístico y como un destino afable para todos aquellos que nos puedan acompañar. Pues el propósito de lo que hago, mosaico artesanal o vitro mosaico, es poder llevar temas que tengan que ver con nuestra identidad, cultura, folclor, flora, fauna. Darnos a conocer, y vuelvo y repito, que las personas, el país, conozca qué estamos produciendo, lo que se está haciendo. Para nosotros, lo nuestro tiene una importancia vital, porque es el reflejo de lo que es la esencia de la República Dominicana. Aquí hay una muestra selecta de todo lo que es el potencial artesanal, gastronómico, y también folclórico, a través de lo que es la manifestación de lo típico. Se va acercando el final al ritmo del merengue. Se va acercando el primer encuentro en el Club de Empleados del Banco Central, tuvo un resultado de buen compartir, intercambio de informaciones valiosas y de interés, pero sobre todo, un despliegue de talento dominicano.